Música ¡Todo miro de! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alex, te puse. No te puse la puerta para que no te pierdas. De hecho, te puse la puerta para que no te pierdas. Porque si tú no nos pierdas en el poder, no te pierdas y no te pierdas. ¿Quién te pierdas? De hecho, no te pierdas la fe de la muerte. Tú no te pierdas la muerte. ¡Vis! ¡Mamá! ¡No te pierdas la muerte! ¡Los hijos de la casa! ¡Los hijos de la casa! ¡Cállate a la casa! ¡Ales, soy de la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chéri, ¿verdad? ¡Nos pensé que fue la fiesta del día! ¡Vamos! Yo me imagino que... Para accepter Cristo... ¿Por qué te ha dicho eso chérie? Yo tengo toda razón por eso... Porque el debate me ha hecho muy bien... El debate me ha hecho mucho... Lo tiempo, lo tiempo, lo tiempo... No es así que yo quiero vivir... Es una fidelidad... Si tú eres un hombre, si tú eres un hombre... Si tú eres un hombre... Tu mías oír tuas mi alma... Tu es tuyos que se tombe... Tu me dors de mi alma... Tu me dors de mi alma... Tu me dors de mi alma... E bien chéri... Tu me dors de la puerta... Maman Rose... Tu te pones que te pones en tuyos... C'est pas vrai chéri... C'est pas vrai que tu te pones... ¿No? Bueno, mi chéry, mi chéchi, mi chéchi, mi chéchi, mi chéchi, mi chéchi. La nueva de la Gai, un buen colega me expliqué. Tendé a hablar. Eh bien, la mujer es la que viene. Es la que viene, es la que viene. ¿Quién es? Bueno, mi chéry, la mujer es la que viene. Es la que viene. Como se le jizó, una mujer gerida. Rápido. Si a Happy Coastal, viene, es tanto como me llege. Me dice, es mucho mucho más, más que tú tienes que ir Make yourry derenoffer. ¡Suscríbete al canal! Mi papá no me ha desgraciado por David que nos llevó en casa. Porque es él mismo que nos llevó en casa. Y el otro cobrón que ha desgraciado, me ha desgraciado. Mi papá no me ha desgraciado. Y él nos consagraremos tanto que se pueda crecer en casa. Sí, sí. Nos esperamos que nos llevamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.